Ahora sí le preguntamos a los novios a continuación en el brindis, el brindis de Janoyo. A ver madrinas de cómo pasa aquí el centro de la pista. Todos guardando un círculo alrededor de los novios. Todas las madrinas y padrinos alrededor de los novios, por favor, hacíamos un círculo. Todas las madrinas y padrinos alrededor de los novios. Todas las madrinas y padrinos alrededor de los novios. Todas las madrinas y padrinos alrededor de los novios. Todas las madrinas y padrinos alrededor de los novios. Todas las madrinas y padrinos alrededor de los novios. Todas las madrinas y padrinos alrededor de los novios. Todas las madrinas y padrinos alrededor de los novios. Todas las madrinas y padrinos alrededor de los novios. Todas las madrinas y padrinos alrededor de los novios. Todas las madrinas y padrinos alrededor de los novios. Todas las madrinas y padrinos alrededor de los novios. Todas las madrinas y padrinos alrededor de los novios. Todas las madrinas y padrinos alrededor de los novios. ¿Listo, novios? Ahora sí se cruzan las copas, los novios se cruzan sus copitas. Todos con copas hacia arriba, todos sus copas arriba. Brindemos con la felicidad de esta pareja de enamorados. Que nos sigan los días siempre, los días de dicha y prosperidad. Y que en cada copa haya un deseo de felicidad. Todos decimos salud, salud, saludita. Felicidades a esta pareja de enamorados. Arturo y Elizabeth, Elizabeth y Arturo. Arturo y 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 Elizabeth y Arturo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!